Teajes o de la ciencia de Platón Personajes de Modoco Sócrates Teajes Sócrates, tengo gran necesidad de conversar un momento y privadamente contigo, si tienes espacio para ello y si no le tienes, te ruego que me le proporciones en consideración a mi persona, a no ser que un negocio muy urgente te lo impida Siempre tengo tiempo y para ti más que para cualquier otro, si quieres decirme algo estoy dispuesto a escucharte ¿Quieres que nos retiremos al pórtico de este templo de Júpiter Libertador? Como quieras Vamos, pues allí Sócrates, se me figura que todo lo que nace, lo mismo, las plantas que salen de la tierra, que los animales y todo lo demás son como el hombre mismo, porque a los que cultivamos la tierra no es fácil preparar todas las cosas que son necesarias antes de plantar y en el acto de la plantación, pero cuando se da el fruto entonces el trabajo que hay que tomar es muy grande y penoso. Lo mismo sucede con los hombres, porque mido a los demás por lo que a mí me sucede. Ahí tienes a mi hijo, me ha venido como una planta, sin que me haya costado gran trabajo. Pero su educación es difícil y me tiene en continuo cuidado. Sin entrar en el pormenor de todos los puntos en que estoy, temeroso respecto a él, he aquí uno absolutamente nuevo y es el deseo, que si no es reprensible es peligroso, y a mí me aterra, de querer hacerse sabio. Sin duda alguna de sus camaradas y algunos jóvenes de nuestro pueblo que van a Atenas, refieren ciertos discursos que han oído y que le vuelven la cabeza. Lleno de emulación, no cesa de atormentarme, suplicándome con instancia que mire por su educación y que pague a un sofista para que le instruya. No es el gasto el que me detiene, pero temo que esta pasión le ponga en gran peligro. Hasta ahora le he contenido, halagándole con buenas palabras, pero hoy, que ya no puedo más, creo que el mejor partido que puedo tomar es alzar el brazo y darle gusto, no sea que las relaciones que pueda tener en secreto y sin mi conocimiento le corrompan. Esto es lo que hoy me atrae a Atenas, para ponerle bajo la dirección de algún sofista, y es una fortuna el haberte encontrado, porque tú eres con quien más deseaba yo consultar este negocio. Si tienes algún consejo que darme, te lo pido por favor, tú no puedes negármelo. Habrás oído muchas veces, Demodoco, que el consejo tiene algo de sagrado, y si lo es en todas ocasiones, lo es más en esta, porque de todas las cosas sobre que el hombre puede pedir consejo, no hay una más divina que la que afecta la educación de sí mismo y de los suyos. Ahora en primer lugar convengamos en lo que ha de ser materia de consulta, no sea que tú entiendas una cosa y yo otra, y que al final de nuestra conversación nos pongamos en ridículo por haber hablado largo rato sin habernos entendido. Dices verdad, y eso es lo que debemos de hacer. Seguramente digo verdad, sin embargo no es eso tan cierto como yo pensaba, y me retracto en parte, porque me viene a la mente que ese joven podría tener otro deseo que el que nosotros le atribuimos, lo cual nos pondría en una situación más ridícula, aún por haber recaído la consulta sobre una cosa que no es el objeto de sus aspiraciones. Vale más comenzar por él y preguntarle lo que desea. Sí, vale más como dices. Pero ¿cuál es el buen nombre de ese joven y cómo he de llamarle? Su nombre es Teajes, Sócrates. Precioso y divino nombre le has dado. Dime pues, Teajes, ¿deseas hacerte sabio y apuras a tu padre para que busque un hombre que te pueda comunicar esta sabiduría de que te muestras tan ansioso? Sí. ¿A quién llamas tú sabios? ¿Son los que saben cualquiera que sea su instrucción o los ignorantes? Los hombres instruidos. ¿Qué? ¿Tu padre no ha hecho que te enseñen todo lo que aprenden los hijos de nuestros mejores con ciudadanos como a leer, a tocar instrumentos, a luchar y hacer todos los demás ejercicios? Mi padre me ha hecho aprender todo eso. Ah, ¿crees que haya aún alguna otra ciencia que tu padre esté obligado a hacer que te enseñen? Sí, sin duda. ¿Cuál es esa ciencia? Dímelo a fin de que te ayudemos. Mi padre bien lo sabe porque se lo he dicho muchas veces, pero quiere hablarte así como si ignorara lo que yo deseo. No hay día que no dispute conmigo y se resiste siempre a ponerme en manos de un hombre instruido. Pero lo que hasta ahora has dicho a tu padre ha pasado solo entre los dos. Hoy tómame por árbitro y dime a mí cuál es esa ciencia que quieres adquirir. Porque si quisieras aprender la ciencia que enseña a dirigir los buques y yo te preguntara, te haces cuál es la ciencia que tu padre no ha querido que aprendas y motiva tu queja, ¿no me responderías sobre la marcha que es la ciencia de los pilotos? Sí, sin duda. Y si quieres aprender la que enseña a conducir carruajes, ¿no me dirías que es la de los cocheros? Seguramente. Pues bien, ¿esa ciencia que estás tan ansioso de adquirir, tiene nombre o no lo tiene? Estoy persuadido de que tiene uno. ¿La conoces sin saber el nombre o sabes el nombre? La conozco y sé su nombre. Dímelo pues. ¿Qué otro nombre puede dársele que él de ciencia? Pero el arte de los cocheros no es igualmente una ciencia, ¿crees tú que sea una ignorancia? No, sin duda. Luego es una ciencia, ¿para qué nos sirve? ¿No nos enseña a conducir los caballos enganchados? Seguramente. ¿Y el arte de los pilotos no es igualmente una ciencia? Así me lo parece. ¿No es la que nos enseña a dirigir las naves? Así es. ¿Y cuál es la que tú quieres aprender y que es lo que nos ha de enseñar? Me parece que es la que enseña a gobernar a los hombres. ¿Qué? ¿A hombres enfermos? No. Porque eso corresponde a la medicina, ¿no es así? ¿Quién lo duda? ¿Es acaso la que nos enseña a dirigir el coro de los músicos? Nada de eso. Porque eso pertenece verdaderamente a la música. Seguramente. ¿Nos enseña acaso a gobernar a los que se consagran a ejercicios corporales? Tampoco. Porque eso es de la competencia de la gimnástica. ¿Qué hombres son los que nos enseña a gobernar esa ciencia? Explícate claramente cómo yo lo he hecho con motivo de las que quedan citadas. Nos enseña a gobernar a los habitantes de la ciudad. ¿Pero en la ciudad no hay también enfermos? Los hay sin duda, pero no es de ellos solos de los que yo quiero hablar, sino de todos los demás ciudadanos. Veamos si yo comprendo el arte de qué hablas. Me parece que tú no hablas del que nos enseña a gobernar a cosecheros, vendimidadores, labradores, trilladores y sembradores, porque esto pertenece a la agricultura. Así es. Tampoco hablas del que enseña a gobernar a los que manejan la sierra, el cepillo y el torno, porque esto pertenece a la carpintería. Ciertamente. ¿Quieres hablar del arte que enseña a gobernar no sólo a los de todos estos oficios, sino a todos los demás artesanos y a todos los particulares, hombres y mujeres? ¿Es esta la ciencia de que tú hablas? Esa es y no otra. Te suplico que me respondas. ¿Es esto el que mató a Agamenón en Argos? Gobernaba a esta clase de gentes, a los artesanos y a todos los particulares hombres y mujeres, o gobernaba a otros. Gobernaba a esta clase de gentes y no a otros. Pero Peleo, hijo de Eaco, ¿no gobernaba la misma clase de gentes en Petía? La misma. ¿Y Periandro, hijo de Cipselo, no mandaba en Corinto? Así es. ¿No mandaba a la misma clase de gentes en esta ciudad? Sin duda. ¿Y Arkelao, hijo de Pérdicas, que posteriormente ha subido al trono de Macedonia, no manda igualmente a esta clase de gentes? A las mismas. ¿Y el hijo de Pisistrato y Pías, que ha gobernado a Atenas, a quienes piensas tú que ha mandado? ¿No es a la misma clase de gentes? ¿Quién lo duda? Dime, ¿cómo debemos llamar a Basis, a la Síbila y a nuestro Anfilito? Yo creo que a Divinos. Muy bien. Dime otra cosa, ¿qué nombre debe darse a Ipías y Periandro con relación al mando que han ejercido? El de Tiranos, a mi entender, ¿qué otro nombre puede dárseles? Luego, ¿todo hombre que desea mandar como ellos a todos los habitantes de la ciudad desea adquirir un imperio tiránico y convertirse él en tirano? Así me parece. Pues ahí tienes la ciencia de que estás tan enamorado. Eso se sigue naturalmente de lo que he dicho. Ah, malvado. Tú deseas hacerte nuestro tirano y tienes el atrevimiento de quejarte. Ah, ya mucho tiempo de que tu padre no te entrega en manos de uno que te adiestre en la tiranía. Y tú, de modioco, conociendo la ambición de tu hijo y sabiendo dónde enviarle para serle hábil en la magnífica ciencia que desea, no te avergüenzas de privarle de esa felicidad y de no haberle procurado un gran maestro. Pero, puesto que delante de mí se queja de ti como ves, veamos juntos a dónde podremos enviarle y si conocemos alguno a cuyo lado pueda hacerse un buen tirano. Sí, por Júpiter, Sócrates. Veámoslo juntos, porque conozco claramente que tenemos gran necesidad de un buen consejo. Aguarda, sepamos antes lo que él piensa. No tienes más que preguntarle. Teajes, si habláramos con Eurípides que dice, los tiranos hábiles son formados por los hábiles. Y le preguntásemos, Eurípides, ¿en qué dices que los tiranos se hacen hábiles con el trato de los hábiles? Y en lugar de contestar a esto nos dijese, los labradores hábiles son formados por los hábiles, y quisiéramos saber en qué los labradores se han hecho hábiles. ¿No nos respondería que en la agricultura no respondería otra cosa? Y si nos dijese, los cocineros hábiles son formados por los hábiles, y le preguntásemos, ¿en qué se han hecho hábiles? ¿Qué crees tú que respondería? ¿No diría que se habían hecho hábiles en el arte de cocina? Sin duda. Si él mismo nos dijese, los luchadores hábiles son formados por los hábiles, y le preguntásemos en qué, ¿no respondería a sí mismo que son hábiles en el arte de la lucha? Seguramente. Siendo esto así, puesto que nos dice que los tiranos hábiles son formados por los hábiles, si nosotros le preguntásemos, Eurípides, ¿en qué se han hecho hábiles estos tiranos? ¿En qué puede consistir su ciencia? Por Júpiter, yo no sé nada de eso. ¿Pero quieres que te lo diga? Sí, sí, gustas. Es la ciencia que, según Ana Creonte, enseñaba Callicretes. ¿No te acuerdas de su canción? Me acuerdo. ¿Y qué? ¿No deseas que se te ponga en manos de un hombre que ejerza la misma profesión que esta Callicretes, hija de Siana, y que sepa como ella al decir del poeta el arte de formar tiranos, para que de esta manera llegues a ser tirano nuestro y de toda la ciudad? Ha mucho tiempo que estás mofándote y burlándote de mí. ¿Cómo? ¿No dices que deseas adquirir la ciencia que te enseña a gobernar a todos los ciudadanos? ¿Puedes tú gobernarlos sin hacerte su tirano? Desearía con todo mi corazón hacerme el tirano de todos los hombres, y si esto es mucho, por lo menos, de la mayor parte. Y creo que tú mismo, Sócrates, tendrás esta ambición como la tienen todos los hombres, y quizá no satisfecho con ser un tirano, querría ser un dios, pero yo no te he dicho que fuera esto lo que yo deseaba. Pues, ¿qué es lo que deseas? ¿No dices que gobernar a tus conciudadanos? No gobernarlos por la fuerza como los tiranos, sino gobernarlos con su beneplácito, como lo han hecho los hombres grandes que hemos tenido en Atenas. ¿Como Temistocles? ¿Como Pericles? ¿Como Simón? ¿Y como otros grandes políticos? Seguramente. Veamos pues, si quisieses hacerte hábil en el arte de montar a caballo, ¿a quienes crees que deberías dirigirte para hacerte buen jinete no serían los picadores? Sin duda. ¿No escogerías los jinetes más entendidos, aquellos que manejan un gran número de caballos y que montan no solo los suyos, sino los de otros países? Sin dificultad. ¿Y si quisieses hacerte hombre diestro en tirar el arco, no te dirigirías a los mejores tiradores y a los que saben perfectamente servirse de toda clase de arcos y de flechas, tanto aquí como en cualquiera otra parte del mundo? Seguramente. Dime pues, puesto que quieres hacerte hábil en la política, ¿crees poder adquirir estabilidad dirigiéndote a otros que a estos profundos políticos en esta ciencia que saben conducir no solo su ciudad, sino otras muchas, así de griegos como de bárbaros? ¿O piensas que, conservando con otros que estos, te harás tan hábil como aquellos? Sócrates, he oído hablar de algunos discursos que me han dicho que tú has pronunciado para hacer ver que los hijos de estos grandes políticos no valían más que los hijos de un sabatero de viejo. Y en cuanto yo alcanzo, me parece esta una verdad incontestable. Sería yo bien insensato si creyese que alguno de esos grandes políticos me podía comunicar una ciencia que no ha podido comunicar a su hijo, lo cual habría hecho si le hubiera sido posible antes que comunicarla a un extraño. ¿Qué harías tú, Teajes, si tuvieses un hijo que te persiguiese todos los días diciéndote que quería ser un gran pintor y se quejase continuamente de que tú, que eras su padre, no querías hacer ningún sacrificio para satisfacer su deseo, mientras que por otra parte despreciaba él los mejores maestros y se resistiese a ir a su escuela? ¿Qué harías si, en la misma forma, desdeñase los tocadores de flauta o los tocadores de lira, queriendo ser uno u otro? ¿Tendrías otro medio de contentarle y conocerías otras personas a cuyo lado pudieras mandarle si él rechazaba a los maestros? Por Júpiter, no sé qué haría. He aquí justamente lo que haces tú con tu padre. ¿Cómo puede extrañar ni quejarte de que él no sepa qué hacer contigo ni de dónde enviarte para hacerte hábil? Porque nosotros, si quieres, ahora mismo te ponemos en mano de nuestros mejores maestros, de los más sabios en política. Tú no tienes más que escoger. Ellos no te pedirán nada, de suerte que ahorrarás tu dinero y adquirirás con ellos más reputación para con el pueblo que la que podrías adquirir en las relaciones con cualquier otra persona. Y bien, Sócrates, ¿no eres tú uno de estos hombres hábiles? Si quieres tomarme bajo tu protección, a mí me basta y no busco otro maestro. ¿Qué es lo que dices, Teajes? Ah, Sócrates, cuán bien ha hablado mi hijo y cuán grande servicio me harías accediendo a su súplica. No conozco mayor felicidad que la de ver a mi hijo gustar de tu compañía y que no te sea molesto. Me conmueve el decir la vehemencia con que lo deseo. Pero os suplico a ambos en nombre de los dioses, a ti, Sócrates, que recibas a mi hijo y a ti, hijo mío, el no buscar jamás otro maestro que Sócrates. Y de esta manera ambos me libraréis de mis mayores cuidados y temores, porque me estremece siempre el temor de que mi hijo caiga en manos de alguno que le corrompa. Ah, padre mío, no temas por mí, si tienes la fortuna de persuadir a Sócrates a que me tome bajo su protección. Tienes razón, hijo mío. Yo no me dirijo ya a ninguno otro que a ti, Sócrates, y para no halagarte con palabras superfluas, estoy dispuesto a entregarme a ti y entregarte lo más precioso que tengo para que dispongas de ello en caso necesario, si consigo que quieras a mi viajes y que le procures todos los bienes que eres capaz de darle. No me sorprende de modoco ese gran deseo si crees que tu hijo pueda sacar de mí alguna utilidad, porque no conozco nada que deba ocupar más a un padre que sea racional que lo que tenga relación con la educación de su hijo y con cuánto pueda contribuir a hacerle más hombre de bien. Pero lo que me extraña y no comprendo es cómo has podido pensar que fuese yo más capaz que tú de hacer este gran servicio y formar de él un buen ciudadano. Y él mismo, cómo ha podido imaginarse que estuviese yo en mejor posición de conseguirlo que su padre, porque en primer lugar tú eres de más edad que yo, has desempeñado los cargos más importantes, eres una de las personas más notables en tu distrito de Anajirá, y nadie es más estimado ni honrado que tú en el resto de la ciudad. Y ni tú ni tu hijo podéis ver en mí ninguna de estas ventajas. Si tu hijo desprecia el trato con nuestros políticos y busca a esas personas que prometen educar bien a la juventud, ahí tenemos a Pródico de Ceos, Gorgias de Leoncio, Polo de Agfijento y otros muchos que son tan hábiles que viajando de ciudad en ciudad consiguen atraer los jóvenes de las casas más nobles y más ricas, jóvenes que podrían ser enseñados sin costarles nada por cualquiera de sus conciudadanos, pero que llegan a dejarse persuadir por aquellos de que deben renunciar a estos y unirse a ellos, pagándoles gruesas cantidades y quedándoles muy obligados. He aquí los maestros que deberías escoger tú y tu hijo en lugar de pensar en mí, porque yo no sé ninguna de esas bellas y dichosas ciencias. Querría con todo mi corazón saberlas, pero he hecho profesión de confesar que no sé nada, por decirlo así, más que una ciencia de poco interés, la del amor. Así es que me lisonjeo de ser más profundo en esta ciencia que cuantos me han precedido y existen en nuestro siglo. Ya ves, padre mío, que Sócrates no me quiere a su lado. Si quisiera, estoy dispuesto a seguirle, pero se chancea cuando habla de sí mismo como lo hace. Porque conozco mucho de mis amigos y camaradas, y aún otros de más edad que yo, que antes de relacionarse con Sócrates no tenían ningún mérito. Y después que han gozado de su conversación, han superado en mucho y en muy poco tiempo a los que eran antes superiores a ellos. Hijo de... de modoco, ¿sabes lo que dices? Sí, por Júpiter. Yo sé que, si quieres, estaré bien pronto a la altura de esos jóvenes. Te engañas, mi querido Teajes, y estás muy distante de la verdad. Por un favor divino tengo un don admirable que no me ha abandonado desde mi nacimiento. Es una voz que, cuando se deja escuchar, me aparta siempre de lo que voy a hacer, pero que nunca me impulsa a obrar. Si alguno de mis amigos me comunica algún proyecto, si oigo esta voz, es una señal segura de que el Dios no aprueba el proyecto y que nos aparta de él. Os presentaré testigos de este hecho. Ya conocéis al precioso Cármides, hijo de Glaucón. Un día vino a darme parte del proyecto que había formado de ir a combatir en los Juegos Nemesios. Apenas comenzó a hacerme esta confidencia, cuando oí la voz, traté con la vista de apartarle de su proyecto, diciéndole, apenas abriste la boca, oí la voz del Dios. No vayas a Nemea. Me respondió, esa voz te advierte quizá que yo no seré premiado, pero si no consigo la victoria, me habré ejercitado, habré luchado y me doy por satisfecho. Dichas estas palabras se separó de mí y fue a combatir. Podéis saber por él mismo lo que le sucedió, porque el asunto lo merece. Si queréis preguntar a Clitómaco, hermano de Timarco, lo que le dijo este último cuando caminaba la muerte por haber despreciado la advertencia divina, y lo que también le dijo Evatro, tan célebre en las carreras del estadio que recibió en su casa a Timarco cuando huía. Él os dirá que Timarco le dijo en palabras terminantes. ¿Qué le dijo? Le dijo, camino a la muerte por no haber querido creer a Sócrates, y si queréis saber lo que quería decir, voy a referiroslo. Cuando Timarco se levantó de la mesa con Filemón, hijo de Filemónides, para ir a matar a Nicias, hijo de Eroscamandro, porque eran ellos dos, los únicos conspiradores, me dijo al tiempo de levantarse, ¿qué me dices, Sócrates? Quedaos aquí debiendo, es preciso que yo salga, volveré dentro de un momento si puedo. En este acto oí la voz y llamándole la atención le dije, no salgas, te lo suplico. La voz me ha dado su señal acostumbrada. Él se detuvo, pero pasado poco tiempo se volvió a levantar y me dijo, yo me marcho, Sócrates. La voz repitió la señal y lo detuvo. En fin, por tercera vez, queriendo deshacerse de mí, se levantó sin decirme nada, y aprovechando la ocasión de tener mi espíritu ocupado en otra cosa, salió e hizo lo que le condujo a la muerte. He aquí porque dijo a su hermano que iba a morir por no haber querido creerme. También podéis saber, por muchos de nuestros conciudadanos, lo que les dije de la expedición de Sicilia y de la derrota que sufrió allí nuestro ejército, pero sin hablar de cosas pasadas que son tan fáciles de averiguar, por los que las conocen perfectamente, hoy mismo puede hacerse una prueba de la señal que ese genio me da de ordinario, para saber si dice verdad. Cuando el buen Sanión debía partir para el ejército, oí esta voz, y en este momento, marcha contra Silo, contra Efeso y contra las demás ciudades de Jonia, estoy persuadido de que morirá o que le sucederá alguna desgracia, y temo mucho el resultado de esta empresa. Os he dicho todo esto para daros a entender que hasta cuando se trata de los que quieren unirse a mi persona, todo depende de este genio que me gobierna, porque aquellos a quienes es contrario, jamás podrían sacar de mí ninguna utilidad, ni me es posible tener con ellos ninguna relación. Hay muchos a quienes el genio no me impide ver, pero que sin embargo nada adelantan, más aquellos que mantienen relaciones conmigo, con su aprobación, son los mismos de quienes me hablabas antes, y que hacen en efecto en muy poco tiempo grandes progresos, con la diferencia que en unos estos progresos son firmes y permanentes, y en otros, mientras están conmigo, aprovechan de una manera sorprendente, pero apenas se han separado de mí, vuelven a su primitivo estado y no se diferencian del común de los hombres. Esto es lo que ha sucedido a Aristides, hijo de Lisimaco y nieto de Aristides. Mientras estuvo a mi lado, aprovechó maravillosamente muy poco tiempo, pero habiéndose visto obligado a partir con motivo de una expedición, se embarcó y a su vuelta se encontró con que Tucídides, hijo de Malasias y nieto de Tucídides, había querido ser uno de mis amigos, pero la era regañado conmigo por ciertas palabras proferidas en nuestra conversación, como viniera a verme Aristides después de los primeros cumplimientos, me dijo, Sócrates, acabo de saber que Tucídides habla mal de ti y que hace de persona como si valiera algo, es cierto, le respondí yo, ah, no se acuerda, replicó él, cuán pobre hombre era antes de verte, las trazas son de que lo ha olvidado, le repliqué. En verdad, Sócrates añadió él, me sucede a mí mismo una cosa bien rara, le pregunté qué cosa era, es, me dijo, que antes de mi partida para el ejército, me sentía capaz de conversar con todo el mundo y no me consideraba inferior a nadie en la conversación y así era que buscaba siempre las personas más distinguidas, mientras que ahora me sucede todo lo contrario, las evito todo cuanto puedo, tanto es lo que me avergüenza mi ignorancia, le pregunté si semejante actitud le había abandonado de repente o poco a poco, me respondió que poco a poco, y cómo la adquiriste, le pregunté, fue mientras recibiste lecciones de mí o de otro maestro, voy a decirte lo Sócrates, replicó, es una cosa que parece increíble, pero que sin embargo es muy cierta, jamás he podido aprender nada de ti, como sabes muy bien, sin embargo, no dejé de aprovecharme cuando estaba contigo, aun cuando fuese solo en la misma casa y no en la misma habitación, cuando podía estar en la misma habitación adelantaba más, y siempre que tú hablabas conocía visiblemente que aprovechaba más cuando tenía fija la vista en ti, que cuando miraba para otra parte, y este progreso era sin comparación más grande cuando estaba sentado cerca de ti y estaba en contacto contigo, esta capacidad al presente ha desaparecido, he aquí teajes cuál es la relación que es posible tener conmigo, si lo que intentas es agradable al Dios, aprovecharás extraordinariamente y en muy poco tiempo, si no, tus esfuerzos serán inútiles, mira pues, si no es más ventajoso y más seguro para ti ir al lado de uno de esos maestros que consiguen el ser siempre útiles, que es seguirme a mí, que no estoy seguro de nada, he aquí Sócrates lo que en mi juicio debemos hacer, comencemos a vivir juntos para tantear al Dios, si aprueba nuestra amistad estarán satisfechos y colmados mis deseos, y si la desaprueba veremos entonces la conducta que deberemos observar, si deberé buscar otro maestro o tratar de aplacar a ese genio con suplicas y sacrificios y con todos los demás medios prescritos por los adivinos. No te opongas más Sócrates a los deseos de este joven, teajes tiene mucha razón. Si creéis que es esto lo que debemos hacer, sea en buena hora, consiento en ello. Gracias por ver el video.